de la feria navideña de los pequeños artesanos de Dian Valdivia, que cuenta con la presencia del electo alcalde provincial, el ingeniero Víctor Hugo Rivera, que está aquí presente, quien va a ser el padrino, ¿No? De esta feria. Como recalcamos, ¿No? El alcalde Víctor Hugo Rivera va a ser el padrino de esta feria navideña dos mil veintidós. Equipa, y que Dios me los bendiga, en verdad, de todo corazón, porque gracias a ellos esta feria se ha hecho realidad, y el día de hoy lo tenemos presente acá, y le agradecemos de todo corazón a esos señores que siempre nos han dado luz verde para poder seguir trabajando, y a través de eso nosotros nos llevamos un pan para nuestros hogares. Paso con la palabra dándole al licenciado Edson, un aplauso bien fuerte. Lo repetimos, ¿No? La inauguración de aquí de lo que es, es la feria navideña de dos pequeños artesanos de Ambaldivia, ¿No? Edson Torres también, ¿No? Y también con la presencia del electo alcalde Víctor Hugo Rivera. Para informarles, seiscientos veintiún feriantes en diversas asociaciones en todo el borde del Estadio Melar. Estas ferias navideñas lo hacemos con la ocasión del año nuevo, navidad, todo con el fin también de descongestionar bastante el centro histórico de la ciudad, invitamos a los comerciantes no regulados, en el caso de la ciudad blanca, que son los representantes de ambulantes, y los formalizamos en estas ferias para descongestionar el centro histórico, ¿No? Sabemos que en estas fechas, y aún más aún que hemos salido del público ya hace poco, ya con el decreto de emergencia, se va a saclar bastante el centro, ¿No? Invitamos desde hoy día a todos los televidentes que nos están viendo por los diferentes medios de comunicación, a venir a hacer sus compras desde ya tempranamente, tenemos ya aperturada desde el día de hoy formalmente la feria navidad dos mil veintidós, año nuevo dos mil veintitrés en el estadio Melar, y cómo no, este, recordar y saludar a la señora Blanca, a la señora Mary, a Hermitaño, y a otros dirigentes, y a la señora Gloria también, y otros dirigentes que siempre le hacen posible esta formalización ocasional, este apoyo del gobierno local, y saludar a los seiscientos veintiún emprendedores, y quizás más, que están en, a lo largo de todo el, de todo la, de todo el estadio Melar, ¿No? También recordarles que el veinticuatro y veinticinco, treinta y treinta y uno, se están dando los permisos para el comercio ambulatorio informal en los exteriores del estadio Melar para desa, de desintoxicar el centro histórico de personas y ambulantes, y a los ambulantes les vamos a dar estos cuatro días para que se formalicen en los exteriores del estadio Melar, para la venta de sus diferentes productos, ¿No? Uvas, vinos, obsequios, entre otros, ¿No? Eh, muchas gracias, agradecerle a la señora Blanca por este nombramiento de padrino, agradecerle a cada uno de los seiscientos veintiún emprendedores que están acá en los bordes del estadio Melar, que buscan tener una una mejor expectativa el siguiente año, buscan también llevar el pan a sus casas en esta Navidad. Agradecerle a cada uno a los seiscientos veintiún amigos que he hecho en estos cortos meses, agradecerle señora Blanca a usted, a media, a militaño, a gloria, y desear a los mejores éxitos al ingeniero Víctor Hugo Rivera, y a la teniente alcaldesa. Muchas gracias señora Blanca. En seguridad, en verdad, de todo corazón, les deseo lo mejor a la nueva gestión, que lo tenemos presente al ingeniero Víctor Hugo. Muchísimas gracias, ingeniero, y que Dios me lo bendiga a nombre de todas mis compañeras artesanos de toda la parte exterior del estadio Melar, que gracias, ¿No? A todos nuestros trámites, las municipalidades que han pasado, nos han dado luz verde, y gracias a eso, por eso, mes y quince días nos formalizamos. Quien le abra es presidente de los trabajadores ambulantes cercano de Arequipa, igual de la misma forma, muchos de mis compañeros por este espacio de mes y quince días trabajan acá alrededor del estadio Melar. En verdad, les digo de todo corazón, que Dios me los bendiga, ingeniero, por favor, quisiera escuchar sus palabras, ahora que ya usted es alcalde, de verdad, de todo corazón, a nombre de todos mis compañeros, les deseo lo mejor, y éxitos, de verdad, ingeniero. Gracias a todos mis amigos, no es la primera vez que hemos conversado en más de una oportunidad, y el compromiso siempre es apoyar al pequeño y mediano empresario hoy, que ha pasado etapas difíciles. Recuerdo cuando hemos conversado y dijimos tenemos que trabajar en conjunto. Lo que se tiene que hacer en Arequipa es orden, ordenar las cosas. Como el día de hoy se les está dando un espacio para que puedan trabajar cuidando lo que es el centro histórico, no haciendo cosas que vayan en contra de la ley. Todo lo que está dentro de la ley siempre vamos a apoyar Blanquita, como siempre lo hemos conversado, lo reitero acá públicamente, vamos a apoyar a ustedes en las diversas actividades, pero haciendo que no se falte en contra de la ley. Todo lo que esté dentro de la ley Blanquita, y bueno, deseables éxitos porque después de dos años de pandemia nuevamente estamos acá para poder trabajar, y que Dios y la Virgen de Chapi siempre les darán a ustedes muchas bendiciones, porque mucha gente de Arequipa viene acá, viene a comprar aquellas parejas jóvenes que reciben, empiezan su pequeño nacimiento, y muchas cosas por el tema de Navidad. Gracias a todos ustedes, reitero, y siempre vamos a estar conversando, dialogando en los próximos cuatro años, para que Arequipa esté ordenada, y así podamos tener una Arequipa totalmente diferente. Muchas gracias. Gracias ingeniero, muchísimas gracias por su deseo, de la misma forma nosotros, hacemos lo mejor, y de la misma manera lo presentamos acá al licenciado Miduan, que también es nombrado como padrino de esta feria del Estadio Melgar, por favor licenciado. Buenos días, gracias Blanquita, gracias por su licenciado ingeniero, y truco, nuestra asignante alcaldesa Ruxin. Bueno, para mí, es volver a estar con ustedes, acompañarlos en esta feria. Solo desearles éxito, y que antes de 24, se venda todo. Eso es lo más deseo para ustedes. Gracias. De la misma manera, le damos el micrófono a la señorita, que está presente el día de hoy. Por favor, unas cuantas palabritas. Muy buenos días, señores periodistas, muy buenos días, señores comerciantes, quiero hacer una invitación muy especial a toda la ciudadanía arequipeña para que venga a comprar sus nacimientos, sus adornos interiores, exteriores, y decirles que primero apoyen a los nuestros, ¿no? Gracias, y que definitivamente les vaya muy bien, muchos éxitos, y nosotros vamos a estar apoyándolos en esta nueva gestión, y vamos a mejorar algunas cosas. Gracias. Bueno, compañeras, hemos escuchado los deseos de nuestras autoridades, igual de la misma forma, nuevamente repito, bendiciones, y también para la prensa que siempre nos acompaña para transmitir al pueblo, ¿no? Porque a través de ellos damos a conocer los productos que vendemos y todo eso, de verdad, de todo corazón, en nombre de mis compañeras, las artesanas, trabajadores, ambulantes, bendiciones, señores periodistas. Invitamos nuevamente al pueblo de Arequipa a que concurra esta gran feria que queda acá en el Estadio Melgar, de todo alrededor del Estadio, diferentes asociaciones, son directos productores en artesanía. Pueblo de Arequipa, tú lo sabes, te invitamos a que concurra esta feria. Nuestra atención va a ser desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Seguridad, contamos de día, o las veinticuatro horas, también, que ya ahora nosotros sabemos, los trámites, ¿no? Que el municipio nos tiene que dar la zona azul de las, de los espaldades, de los kioscos. ¿Por qué? Porque el público viene con su carro. Entonces, público lindo, pueblo de Arequipa, cuélcate a esa gran feria a nivel del sur, la feria más grande en cuanto a artesanía, directo, de productora, consumidor. Muchísimas gracias, señores periodistas, muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias a los señores que nos acompañan. Entonces, empezaremos con la rotura de champán y, o el brindis, el, el brindis, creo, el brindis y enseguida la rotura de champán, ¿ya? A ver, por favor, rapidito, los minutos son preciosas y oro. De esta manera, estamos haciendo la inauguración de esta feria, ¿no? De los pequeños artesanos de Ambaldivia, aquí en el Estadio Melgar, en el lado distribuente, donde usted puede hacer la invitación ya para que usted pueda venir a comprar los diferentes artefactos, tanto para decoración interna como exterior de sus viviendas. Podemos ver aquí producirse nacimiento, casitas, árboles, adornos para el árbol, de todo lo que usted pueda necesitar para estas fiestas navideñas, las puede encontrar aquí, en esta feria, como de los pequeños artesanos de Ambaldivia, aquí en el Estadio Melgar, en el lado suroriente. Así que, amigos, ¿no? También los regalos, todo lo que puede encontrar aquí, en esta feria navideña, como de nosotros, justamente aquí en el lado suroriente del Estadio Melgar. Los pequeños artesanos de Ambaldivia hacen la invitación para que usted pueda venir a hacer sus compras navideñas en este lugar. Y esta manera, darles el apoyo, ¿no? Tras dos años de pandemia, vuelven a estas ferias y están aquí. Pueden ustedes venir a ver, ¿no? El tema, por ejemplo, de este, ¿no? También lo que es el tema de sus diversos productos que están ofreciendo a la población arequipeña. Hemos tenido la presencia, ¿no? El alcalde Víctor Hugo Rivera, también quien así padrino, junto con Néstor Torres, la subgerente de la Universidad Provincial de Arequipa, ¿no? De esta inauguración que ya se está realizándose el día de hoy aquí, como repetimos, en lo que es el Estadio Melgar, en las partes suroriente, donde usted puede venir y verificar, ¿no? La diversidad de productos que usted podría comprar para estas fiestas navideñas. Bueno, casitas, animalitos, de toda una variedad, para que usted pueda venir y elegir cuál es su preferencia, ¿no? Como comentamos, no contamos con la presencia del electo alcalde provincial, el ingeniero Víctor Hugo Rivera, perdón. Como repetimos, no vemos aquí diversidad de casitas, también figuras. Que usted puede venir y apreciar y comprar también, ¿no? De todo tipo de tamaño, para el gusto de cada uno. De esta manera también, ¿no? Como ya se viene haciendo lo que va a ser la rotura del champán y también la corte de cinta. Corto de cinta también, para ya, ¿no? Por inaugurada esta feria navideña. Esta fue blanca, ¿no? Uno, dos, tres. De esta manera, de hecho, la rotura del champán no hace inicio, ¿no? Pero ya inaugurada esta feria, los pequeños artesanos, ¿no? De ambas divias. De esta manera, ¿no? De esta manera, como se ha realizado ya el corte de cinta, ¿no? De esta manera, como se ha realizado ya el corte de cinta, respectivo, dándose también por inaugurada esta feria navideña. Así que, amigos, la invitación usted esté realizada, ¿no? Para que ustedes puedan venir y ver las diferentes, no, las diferentes finalidades que están ofreciendo aquí los artesanos. De una de todo tamaño, de todo tamaño, para que usted pueda venir y comprar aquí, en esta feria navideña, los pequeños artesanos de ambas divias. De esta manera, por ejemplo, ¿no? Como se ha hecho la inauguración. De esta feria, a la que usted puede venir y ubicarnos también aquí, en el Estadio Melgar. Como ya no, vamos a apreciar diversidad de productos que usted puede venir a comprar aquí, a este sector. Tenemos niños, nacimientos, animalitos, de todos los tamaños y variedad para que usted pueda elegir el que mejor le convenga, ¿no? Dado también que hay nacimientos de diferentes tamaños. Usted puede venir aquí y escoger el tipo, ¿no? Este lado que tenga esta casa, tiene la ruptura de otra, de otra, ¿no? De otra champán. Y también aquí, en la parte de abajo, ¿no? Donde se dice ya, está inaugurada esta feria de los pequeños empresarios, artesanos, compañeros artesanos de ambas divias. Así que, amigos, le invito a ser realizada porque usted puede venir aquí, al Estadio Melgar, de Arequipa, en el lado occidente, y hacer las compras respectivas por estas fechas navideñas. Esta es la información que nos ocurre con ustedes, ¿no? Aquí, desde lo que es, de Ambalivian. Donde, como vamos a apreciar, ¿no? La diversidad de objetos, objetos y artesanías que usted podría comprar. Volvemos con más información. Gracias.